En aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de la Pidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramad y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barat, hijo de Abinoam, de sede de Netalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Netalí y de la tribu de Sabulón, y yo entraré hacia ti, al arroyo de Sison, a Cisara, y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Sison, a Cisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barat le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, yo no iré. ¡Aleluya! Y ella dijo, yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová Cisara, y levantándose Débora, fue con Barat, a Cere. Dios le bendiga, levante su madre, le gracias a Dios por la palabra. ¡Aleluya! Levante su madre, le gracias a Dios por la palabra. Y el mando de mujer, Dios va a entregar en el territorio. Levante su mano, Padre, gracias, Señor, bendice tu palabra. Añade bendiciones a ella, y trae toda la bendición a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, déjame, déjame tomar así. Vamos a ver como tema, mujeres de guerra. Son hombres. Cuando la sierva me invitó, yo empecé a buscar el tema, llegó mujeres de guerra. Me tocó predicar anoche, Dios mío, que voy a llevar allá, porque también quieren un tema para mujeres. Pero este tema no, porque este tema es de ese ejército, porque ya tú meditées, entonces Dios me dio otro. Mujer que trasciende, predicamos anoche. ¡Aleluya! Hoy mujeres de guerra. ¡Aleluya! Si analizamos el libro de Génesis, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el espíritu de Jehová se movía sobre las manos de las aguas. Cuando yo leí esto, a mí me llamó la atención, ¿cómo? ¿Por qué la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas? Siempre que el Espíritu venía sobre alguien, era para provocar algo. Dice que el Espíritu vino sobre Sansón y tomó una quijada y mandó muchísimo filisteo. Dice que vino alabado sea el Señor sobre Saúl y profetició a Saúl. Pero ¿por qué la Biblia dice que el Espíritu se mueve sobre la paz de las aguas? Y yo empecé a buscar a Dios y a pedir al Señor, ¿pero por qué es que se mueve sobre la paz de las aguas? ¿Cuál es la función del Espíritu? No viéndose cuando no existía nada sobre la paz de las aguas. Y comienzo a leer la palabra y vuelvo y leo a la Reina Valera, y vuelvo y leo, y vuelvo, pero yo creo que lo que pasa, ¿por qué se mueve sobre la paz de las aguas? Y me encuentro en ese lugar una traducción que se llama la Biblia pesita, y la palabra de Dios dice que esa Biblia duele al Señor, y el Espíritu de Jehová fecundaba las aguas. Y cuando yo escuché esto y dije, algo está pasando aquí, ¿cómo que el Espíritu está fecundando las aguas? Vamos a Dios. ¿Saben qué es lo que estaba pasando? Que Dios venía con una palabra a decirle que surgan los monstruos amarillos, que surgan los peces, pero que hay alguien que ya está fecundando esas aguas, porque venía la palabra de Dios. Y si atraemos a este tiempo a gente que está siendo fecundada, porque viene la palabra de Dios, de que Dios te va a levantar. Es gente que sienten a Dios, pero no sienten las plenitudes que le han subido. ¿Saben qué es lo que está pasando? El Espíritu se está paseando, se está moviendo, porque te está preparando para algo que viene, te está preparando para algo que te ha destinado, te está preparando porque tú eres la mujer que duelló, el hombre que duelló, para sacudir a República Dominicana. No sé si usted lo crea. Gloria a Dios, así es. Aleluya, pero yo sé que es un batallón. Que Dios se está preparando. Yo analizaba por qué. Gloria al Señor en el camino. Obreras en el camino. ¿Será que nunca llegamos de malo? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira! ¡Son hombres! Lo que pasa es que el camino es el que te va a dirigir a la presencia de Dios. Nadie llega donde está la presencia si no coge el camino. ¡Obreras, ven en el camino porque van a meter donde Dios está! ¡Sus hombres! Vamos a decir de nuevo, la Biblia registra que luego que el hombre y la mujer pecan, Dios viene a pasar sentencia. Cuando Dios viene a pasar sentencia ¿Usted conoce? ¿Qué es entre 15? Le trae la sentencia a la mujer primero a la serpiente y le dice que sería mi enemigo, o tiene amistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Serpiente es tipología de Satanás. Cuando dice que puso mi enemistad lo que está diciendo que la principal enemiga de Satanás es la mujer. ¡Ay, Dios mío! Por eso usted ve que el diablo se levante en contra de las mujeres. Por eso usted ve que el diablo se va a matriz para que las mujeres no parieran. Por eso usted ve que el diablo se levante en contra suya. Porque en su siguiente Dios va a preparar y va a manifestar su gloria. ¡Aleluya! ¿Y sabe que el enemigo de la persona, la primera enemiga de Satanás fue la mujer? Satanás odia a las mujeres. Le hago un profesor histórico. Las mujeres nunca han herido hasta que dirijan a la iglesia. Así es. En este tiempo Así es. En el 1942 es que la mujer puede votar en la República Dominicana. En el mundo la mujer ha sido menopreciada y en el tiempo antiguo la representaba el hijo de la ronda. Así es. Es decir que el enemigo no quiere que la mujer avance. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Así es. Así es. El diablo no quiere que la mujer avance. Por eso usted ve que la mujer se convierte en el esposo y no quiere que venga de la iglesia. Por eso usted ve que usted se levanta a orar de madrugada y se rompe en cadena porque cuando no nos hablamos ¡Algo pasa! Le voy a decir el nombre del Señor. Y a través de la historia el enemigo no quiere que la mujer ocupe posiciones. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Pero a través de la historia hay mujeres que dicen ¡Yo voy! ¡Y el nombre de Jesús! ¡Y de guerra avanza! ¡Alulia! Y la primera registra que en el tiempo de los jueces ¡Nunca una mujer que había gobernado Israel! ¡Nunca! ¡Gloria! ¡Su nombre! ¡Dos mío lo hizo en el principio! ¡Glarón y él no lo hizo! ¡Sacó una cordilla y lo puso al lado! ¡Significa igualdad! ¡Gloria! ¡Su nombre! ¡Se la pone aquí! ¡Entonces está por encima! ¡Se la pone aquí! ¡Está por debajo! ¡La puso ahí al lado! ¡Y por qué el hombre ha roto esa igualdad! ¡Sí! ¡El hombre! ¡Adiós! ¡Porque el hombre ha sido influenciado muchas veces para que la mujer no tenga posición! ¡Sí! ¡Para que la mujer no avance! ¡Sí! ¡Para que la mujer no crezca! ¡Pero le trae una noticia! ¡Es una generación! ¡Que a pesar de que se levante el miedo y quiere atacarla! ¡Pero esa generación va a defender el poder! ¡Te digo! ¡Porque usted cree que cuando una mujer se va a abrir las universidades tienen el 70% de mujeres! ¡Aquí en República Dominicana! ¡Sí! ¿Porque usted cree? Porque la mujer viene avanzando pero cuando el hombre se siente desplazado de una madre ¡Ay! ¡Sí! ¡Su nombre! ¡Y qué es lo que pasa entonces! ¡Lo que pasa es que la mujer es la principal enemiga del diálogo! ¡Por eso el diálogo le pone la mente a los hombres! ¡Por eso el diálogo le pone la mente a los hombres! ¡Tú no vas a llegar a ningún lado! ¡Tú no sirve para nada! ¡Pero yo vengo a decirle a los queridos ¡Ponen la mente de la mujer! ¡Apados y adiós! ¡La Biblia dice! ¡Yo no te dejaré! ¡Yo no te desampararé! ¡Sino que no te sigo! ¡Donde quieras! ¡Que tú vayas! ¡Aleluya! ¡La Biblia dice! ¡Ya no hay marón ni hembra! ¡Libre ni esclavo! ¡Todo soy muy ruido! ¡Y ante la presencia del diálogo! ¡Y levanta tu pie en el poder para unir! ¡Que Dios ha delegado! ¡Su nombre, su abarón! ¡Sino iguales! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Su nombre! ¿Sabe? ¡Nadie había gobernado a Israel, mujer! Pero sucede que Jehová le hizo una mujer ¡Ay Dios mío! ¡Su nombre! ¡El pueblo de Israel fallaba! ¡Y Jehová le entregaba en manos de sus enemigos! ¡O Dios mío es! ¡Lo libertaba a través de alguien y le entregaba! ¡Pero en un momento hay una mujer que Dios la marca! ¡Ay Dios mío! ¡Es una mujer que Dios la escoge! ¡Ay Dios mío! ¡Es una mujer que Dios la escoge! ¡Ya que en donde profetizaba! ¡Sí! ¡Y esta mujer la pone de gobernadora! ¡También! ¡Y esta mujer se establece! ¡Y dice que habitaba en un lugar cerca de Betel! ¡Y Betel significa casa de Dios! ¡Va a decir que la mujer habitaba en la presencia de Dios! ¡Susame! ¡Y si tú habitas en la presencia de Dios! ¡Entonces Dios te va a poner adelante! ¡Aunque Dios lo quiera detenerte! ¡No lo va a lograr! ¡Porque Jehová tu Dios está contigo! ¡A su nombre! ¡Y cuando vos podías gobernar a la mujer es igual puso duro! ¡Gloria a su nombre! ¡Hombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Se marcaron a los varones! ¡Sí, sí! ¡El que tenía que ir a la guerra era el hombre! ¡Sí! ¡Históricamente y bíblicamente! ¡Sí! ¡Ema! Si nos vamos a la historia, el hombre la función era ir a la guerra. La mujer era sembrar y trabajar en la casa. ¡Sí! Todavía eso lo predomina. ¡Su nombre es Gloria! Pero el hombre no estaba llamada a ir a la guerra. Pero lo que pasa es que llega un momento en que el hombre no puede. ¡Llega un momento en que el hombre no quiere! ¡Llega un momento en que el diablo no lo detiene! ¡Porque en este momento llega Dios tiene una mujer para avanzar! ¡Para el poder del Espíritu Santo! ¡Y esa mujer era el tú! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tú eres la mujer de guerra! ¡Aleluya! 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 ¡Su nombre! ¡Aleluya! ¿Saben los cobardes no aparecen en la historia? ¡No! ¡Aleluya! 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 En la historia aparece la gente que dio marca. ¡Gloria! Y la gente que dio marca es la que avanza. ¡Aleluya! Y en la historia de San Francisco hay que escribirse su nombre. ¡Aleluya! En la historia de los amigamientos tiene que escribirse su nombre. ¡Aleluya! El amigamiento tiene que provocar a usted. El amigamiento tiene que nacer en San Francisco. El amigamiento tiene que nacer aquí. ¿Sabe por qué? Porque aquí están las obreras que están caminando hacia la meta. Y una mujer con mujeres, ella dice, ¿no es? La mujer ya profetizó, dio la palabra, su función en el momento. ¡Aleluya! No, pero yo no voy ahí sin cómo va. No, pero yo no voy ahí. Pero escucha, no se va a escribir en la historia que fue por las manos de un hombre. No se va a escribir en la historia que Jehová trajo la paz a través de un hombre. Sino que se va a escribir que a través de mujer Jehová manifestará su gloria. Yo vengo a traer aquel tiempo aquí ahora. Porque Dios te dice, no, y Él te dice que sí. Porque mientras le damos Dios, te dice, avanza. Porque tú eres una mujer de guerra. Y esta mujer, aunque no era de guerra, tuvo que ser de guerra. Tuvo que ir a la guerra para poder recibir a la tabla de victoria. Y cuando avanzó en la batalla, recibió la victoria. Secreto número uno, vaya a la guerra y tú tenés la guerra. Secreto número uno, la victoria es tuya, recibe. Gloria, su nombre. Lo que pasa es que muchas veces, la gente no entiende lo que Dios le ha entregado. Gloria, así es. Había una mujer llamada Ana. Gloria. Dice que Ana era una esposa del Cana. Gloria a Dios. Pero que este hombre tenía dos mujeres. Y ese tiempo, ¿sabes qué era ley? El propósito era multiplicarse. Y este tiempo no se vale, una sola. Su nombre es Gloria. Gloria. ¿Y sabe qué? Cuando él tenía esas dos mujeres, había una que le daba hijo. Pero Ana no podía dar hijo. Ya no sé. Porque usted sabe que luego que se pone la enemistad entre el hombre, entre la mujer y la tira serpiente, la esposa de los patriarcas y alguna que Satanás podía divisar, le cerraba la matriz para que no viera la luz. Pero vayan acá, y Satanás tenía este poder. La Biblia establece que el hombre entregó en el libro de Génesis el poder del mundo. Y Jesús dice lo que es todo. Lo que se alucinó a nosotros. Y sube que era. Esta mujer, dice la palabra, es que subía el Cana cada año a presentar ofrenda ante Jehová. Y tenía que ir a la familia. Pero cada año la mujer subía y nunca pasaba nada. Nunca pasaba nada. Pero sucede que empezó la otra a atacar a Ana y a oprimirla. Penina. Porque Penina empezó a tener muchachito, pero usted no sabe su nombre. Porque la gente que no trasciende no se recuerda ni se sabe el nombre. Así es. Pero la gente que tendió, trasciende en nombre Jehová lo puede nacer. Porque la Biblia establece que Jehová honra a los que le honra. Así es, lo creo. Su nombre. Pero esta mujer era machacada, era empujada, era amedrentada. Y dice la palabra que ella lloraba y no comía. Porque alguien le estaba atacando. Pero ¿por qué atacaban a Ana? Porque estaba un propósito de Dios en ella y ese propósito que había en Ana, Sataná lo sabía. Se cerró Madrid. No podía dar a luz. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Y es que hubo un día que fue tanto el ataque que ella se fue y corrió a la presencia de Jehová. Y cuando viene la presencia de Dios, ella comienza a clamar a Dios y empezó a largar el grito. Y no hay nada que mueva a Dios más rápido que la mujer llorando. Yo no sé si usted entienda esto, pero cuando un hombre grita, Dios se mueve, el cielo se mueve, la tierra se mueve, el hombre se mueve, la mujer se mueve. ¡Algo pasa en el mundo espiritual! Desde que la mujer ha concreto, Dios se movió. ¿Y tú sabes por qué la oprimían? Porque llevaban a usar tu abuela dentro. ¿Tú sabes por qué el diablo te ataca? Porque a un Samuel que está dentro de ti. ¡Algo pasa en el pasado! ¿Tú sabes por qué el enemigo te oprime? Porque a un Samuel que está a punto de nacer en tu vida. Y ese Samuel se llama ministerio. Y ese Samuel se llama oración. Y ese Samuel se llama gloria a Dios propósito. Porque en tu vida se llama propósito. Y por eso el diablo te ataca, te oprime, te meloprecia. Porque hay en ti un Samuel a punto de nacer. Y el diablo te va a sacudir. ¡Gloria! 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 Pero hay un secreto en el libro del Éxodo. Dice que cuando malos oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Por eso mientras más hablas de ti, más te acusan, más te menoprecian. Es cuando yo mamá levantarte con más poder, con más unción, con más gloria, con más nivel, con más avance. Así que levanta tu mano y dice, Dios, yo quiero esa unción. Yo quiero ese fuego. Yo quiero ese poder. Yo quiero ese avance. ¡Gloria! 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 A través de la historia, la mujer es un menopreciado. ¡Gloria! Y hoy en día, sabe que el enemigo lo administra a usted. Tú no vas para ningún lado. ¡Gloria! Tú no vas a llegar a ningún lado. ¡Gloria! Te acusan que en el trabajo tú no sirves para nada. ¡Gloria! Y en las casas muchas veces te atacan. Mire, la mujer atacada es venida afuera y cuando viene a la presencia de Dios, ¿sabe quién fue que la atacó? El hijo. Su nombre. Por lo tanto, va a tener ataque afuera y va a tener ataque adentro. Su nombre. Porque el hijo no te quiere tu vida, tú no te borrachas, mujer. Adentro. Y afuera es venida y adentro el hijo. Hay que sacar a el hijo y hay que amarrar a la presencia contra la buena historia de Dios que quiere estar ahora. Porque Dios está con nosotros como poderoso, ¡grigante! ¿Y sabe qué? La gloria de Dios. Esta mujer, después que fue oprimida, después que fue menospreciada, entonces se convirtió en una mujer de guerra. ¡Aleluya! ¡Mamá! Lo que pasa es que Dios te está procesando para que te convierta en una verdadera mujer de guerra. Lo que pasa es que Penina te está atacando. ¿Sabe por qué? El diablo te está atacando, te está menopreciando, porque tú llevas en ti una marca que se llama propósito. Si todo el que tiene propósito, el diablo lo va a atacar. Si todo el que Dios lo ataca, es porque Dios está con él. Si todo el que Dios está con él, algún día Dios lo va a sacudir y lo va a manifestar. ¡Aleluya! ¡A su nombre sea la gloria! 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 ¿Sabe por qué pasa? Que usted y yo somos como la uva. ¡Gloria! ¡Es un hombre! ¡Gloria! Que la uva en Israel la toman y le empiezan a machacar su nombre. ¡Gloria! Pero mientras más la machacan, más hubo más. ¡Aleluya! ¡Y tú representas la uva! ¡Mientras más te machacan, más hubo más! ¡Cambio tiene que da! ¡Tú eres como el cosmos! ¡Quiens más te machacan, más feino túa. ¡Aleluya! ¡Subir gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que en nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Dios en real豆ado con nosotros! ¡Aleluya! ¡Secreda en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! Levante su mano, siento fuego en esta hora Siento fuego en esta hora Levante su mano Hay milagros que el Espíritu de Dios Y no traerá aquí o ella Su nombre sea la gloria Aleluya Él es real Él es creado Él es creoso Él es creado La Biblia dice que por su llaga Fuimos nosotros Por su llaga somos curados Por su llaga somos nosotros curados Hay un proceso que vamos a pasar Pero Dios no te va a dejar morir en el desierto Tú no viniste a este mundo Para morirte en un desierto No, no, no Todos los hombres y mujeres de Dios Pasaron por el desierto Pero no dice que ni tú no murió en el desierto Así que levántate de ese desierto Sigue avanzando, sigue corriendo Porque el mano de mujer Dios va a entregar la victoria En manos de mujer No entreguen la victoria En manos de mujer Dios va a sacudir A su buen ciclo Levante su mano Y recibe la victoria En esta hora La llegada a Dios Dibel Oh gloria Alábale Sángalo alabá Yo vengo a desactivar Yo vengo a activar Todo se incluye en esta hora Yo vengo a decirte Que el Espíritu viene a activarte Yo quiero un remanente Para estos últimos días Así es lo creo De lucha David dice desnamaré mi espíritu sobre toda carne y luego especifica sobre mi siervo y sobre mi siervo desnamaré mi espíritu en los otros dos días los ancianos soñarán sueños los jóvenes verán visiones y desierto sobre mi sierva y sobre mi siervo desnamaré mi espíritu levante su mano estamos esperando esta noticia ah pero que se cumplió en el libro de los seis entré a la escatología evento de doble cumplimiento cuando hablaban a Dios acá por lo tanto estamos a punto de recibir un avivamiento estamos a punto de recibir la unción fresca estamos a punto de provocar esa unción que viene a la tierra la unción viene a la tierra la unción viene a la tierra la unción viene sobre tu casa viene sobre tu vida viene sobre tu familia porque hay un remanente que todavía no ha doblado esa criollilla aunque va a él y la boca no ha empezado la vamos a Dios y ese remanente que todavía mantiene la ventina se llame a Dios que alabe la gloria de Dios y todo ay Dios mío es cierto que Dios está aquí oh gloria al Señor levante su mano y alabe la gloria de Dios oh gloria que lucha wow hay un hombre aquí que Dios la está llamando que vuelven más super sensi ay papá mira Dios mío aleluya wow muévala semana muévala muévala me siento un fuego en esta hora yo siento que algo se rompe en esta hora siento que algo comienza a romperse en esta hora yo vengo a profetizar en este momento que algo se va a romper de tu vida en tu casa tanto se va ay papá ya te empujas ya te empujas ya te empujas a que vas gloria 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 aleluya 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 a la mano esa mujer que tiene la blusa verde ha tenido batallas y lucha muy fuerte hay batallas y hay lucha que ha tenido que librar pero que hoy te va a dar lo que consiguió como ignorado muchas veces la canción para que el poder de tu amor te vayas a morir para que tú avanza algo al igual que gloria sobre la mano y el tabi y si me podés cuando me digas sobre tu vida el problema es de la izquierda la izquierda la dos mensaje predicado por el profesor evangelista Ben Balbí invitamos a escuchar la tribuna a través de Ibi Radio que se entra de lunes a viernes en horario de 1 a 2 de tarde transmisión a través de nuestras cuentas de Facebook Pastor Brunildo Antonio Bueno Pastora Ana Celeste de Jesús Blanco también tenemos nuestro grupo de WhatsApp llamado Foro de la Tribuna SFM Inter 9-11 de oración ¡Gracias!